Este programa es presentado por LC Express and Courier, 25 años enviando a toda Latinoamérica. Gracias por seguir amigos, recuerda que esto es Chic Magazine a través de las pantallas del Venezolano TV, canal 81 de Comcast, yo soy Laura Estrada. Lo hemos dicho antes y lo reiteramos, Navidad es la época ideal para compartir en familia, en cercanía con lo nuestro. Y si bien algunos venezolanos pasarán esta Navidad lejos de su madre tierra, mantienen todavía esa conexión emocional con el país, cultivando las tradiciones, la rica gastronomía que nos caracteriza en esta temporada, pero sobre todo la añoranza con los seres queridos. Es por ello que este pasado fin de semana el sitio web Venezolanos en el Mundo promovió el hashtag Navidad Venezolana. A través de esa etiqueta, cientos de nuestros compatriotas en las redes sociales compartieron la manera en la que celebran estas fechas en otras latitudes del globo, preparando esas suculentas hallacas y ese pan de jamón que hace agua a la boca. Mantengamos vivos los lazos con el país que nos vio nacer y reafirmemos nuestra identidad nacional en todo el mundo. Provoca, ¿verdad? Mucho, me encantó. Belén sigue con nosotros, nuestra coach espiritual, hablando del espíritu de la Navidad. Y Belén, realmente me parece genial lo que me estabas comentando. Belén tiene una actividad, por cierto, para las personas que se están conectando en este momento con nuestra señal. Belén tiene una actividad hoy para hacer el espíritu de la Navidad. ¿Cómo decimos? ¿El ritual del espíritu de la Navidad? Fíjate, nosotros tenemos... Hay que entender que esto es una época donde se desea recibir y tú tienes que pedir para recibir, porque esa es la tradición. Pedir, desea recibir. Como es la noche más oscura del año, ¿no? Por lo tanto, la gente desea recibir luz, luz manifestada, tienes que pedirla, ¿no? Pedir la luz, porque no la hay, está en la noche más oscura, supuestamente. Pedir luz manifestada en regalos, en bendiciones, en prosperidad, en cosas materiales, sobre todo eventos espirituales, eventos emocionales, porque tiene siempre ese matiz de la parte emocional, espiritual, de lo que no es tangible, ¿no? Luz, más que todo, pero puedes pedir cosas físicas. Entonces vamos a hacer un ritual guiado con la meditación y con todos los elementos necesarios. Nosotros tenemos que entender que para poder recibir a una maravillosa energía del espíritu de la Navidad, tenemos que limpiar la casa, tenemos que ordenar la casa, armonizarla, ponerla toda bonita, sacar de los clósetes lo que no sea, lo que no sirva, botar y, por supuesto, aromatizar con energías propias. ¿Por qué se utiliza el naranja? ¿Por qué la mandarina? La mandarina es el color naranja y porque activa el chakra esplénico, que es el segundo chakra, que tiene que ver con la creatividad. El naranja es el color del lama. Si puedes recordar en los lamasterios, tú ves a los lamas todos vestidos de naranja, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el color que te recuerda tu Buda interno. Entonces, en tiempo de crisis, de crecimiento, tenemos que sacar a flote ese maestro y Capricornio, la energía de Capricornio tiene los 72 nombres sagrados de Dios. ¿Qué implica esto? La energía del maestro, del Mesías, de Jesús. ¿Qué implica esto? Que tenemos en este mes, con la entrada de este signo que es Capricornio, Capricornio, pues tenemos la energía de Mesías, de ser los maestros en nuestra vida con todas las cualidades y virtudes que podemos desarrollar, pero tenemos que tener conciencia de ello. Claro, claro. Ok, entonces, limpiando la casa, también tienes que limpiar la casa interna, tu casita personal. Entonces, escribir todo lo negativo, personas con las cuales tuviste problemas, escribir, drenar, sacarlo de la cabeza porque mientras tanto es una cotufa que brinca allí y que no sale. Hay que sacarla, mirarla y luego quemarla, porque cuando la quemas, ahí utilizas otra herramienta o otro elemento necesario en todo ritual, el fuego, el aire, el agua, la tierra. Entonces, se representa la Navidad, el espíritu de la Natividad con la mandarina, con flores, con la vela, la vela que ancla esa luz, representa esa luz que tú estás pidiendo que llegue a tu existencia. Y normalmente yo la uso con mandarina y naranja, para que huelas. Pero la vela es de algún color en específico? Naranja, a mí me gusta naranja. Ojo, por ahí dicen montones de cosas y no son erradas, porque si nos seguimos por los celtas o por los hermanos, pues ellos se vestían mucho, de muchísimos colores para pedirle al maestro a Natividad que le diera regalos. O sea, tú te puedes vestir de colores como tú quieras, pero la verdad, la verdad es que el color que rige y la energía que rige es pues la del naranja, la mandarina. ¿Y el verde, Belén? Bueno, el verde siempre representa la madre tierra, la naturaleza. O sea, la Navidad tiene ese verde porque siempre representa la naturaleza y el rojo representa el amor, representa el fuego, la energía, la alegría, el amor sacro, sagrado, la pasión por la vida. O sea, las luces siempre están inmersas en el tema, ¿no? Y luego la comida que son los elementos de la tierra. Entonces, ¿qué hacemos? Celebrar con abundancia, con alegría, reconocer lo negativo, soltarlo, perdonar, perdonarte por haber hecho cualquier cosa que probablemente no te haya gustado de ti, perdonarla. Y sobre todo, Belén, pedir. 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 Este es un día para pedir. Hay que pedir. Pero ¿saben qué? Que no pueden ponerse a pedir en su casita, solitos. No, esto es un acto tribal, ritual de tribu, de gente, de pueblo. Es más fácil estar con los tuyos, con tu familia. Y bueno, se conocen las mañas, las cosas. Buenísimo sería que vaya a un espacio, o sea, que invites a tu casa, tráete quien tú quieras, que vengan extraños a tu casa. O esta noche lo pueden hacer yendo a la actividad que tú tienes. América Bistró. Estamos en América Bistró. Ok. América Bistró en Pines Boulevard, 9614 Pines Boulevard en Pembroke Pines. Nosotros vamos a estar a las 9 de la noche allí celebrando la cena más el ritual. El ritual tiene todo el kit de lo que se va a usar, pues la vela, la mandarina, el aceite. Bien, nos tenemos que ir a la pausa ya. Quiero que me digas en 20 segunditos, como mucho, la importancia de salir del contexto familiar y hacerlo con gente. Que la gente vaya, que esto es una excelente oportunidad para compartir con gente que no conocemos. Ok, porque te estás abriendo, primero que abrir las ventanas, abrir las puertas, salir, abrir a recibir, darte la oportunidad de con diferentes personas, con diferentes energías, conectarte a la oportunidad, a las diferentes oportunidades que te brinde la vida. O sea, no solamente las que te brindan en casa, no. Abre las puertas de tu vida, sal a conectarte con otra gente. Entonces, pedir varias personas aunadas, pidiendo deseos, pidiendo cosas, hermanados en una energía armónica. Es algo más fuerte de la energía. Se crece el poder de creación y se materializa con mayor facilidad. Qué bello, qué bello. Con mayor fuerza, con mayor posibilidad de que se realicen tus deseos. Bueno, no se puede perder hoy, pues qué mejor maestra que nuestra querida Belén, que nos dé todas esas herramientas para hacer y compartir un ritual. Lo están viendo en pantalla hoy a las 9 de la noche. El teléfono donde deben llamar, porque no sé cómo está el tema de las reservaciones. 954-702-6686. Allí vamos a estar. Belén, muchas gracias por acompañarnos. Sé que hoy está full, pero bueno, hiciste un espacio para acompañarnos hoy. Sí, porque quería estar con ustedes. Qué bueno, y nosotros que estés con nosotros. Amigos, pausa comercial, ya regresamos. No se vayan.